La temperatura en el capítulo de este viernes 7 de septiembre del reality de Canto subió cuando la experimentada actriz le hizo una inesperada petición a uno de los concursantes, se trata del imitador Alejandro Fernández, quien en una de las clases había contado que tenía un halcón tatuado en su cuerpo porque se sentía representado con ese animal, siempre siento que un halcón vuela cerca de mi casa, cada vez que lo veo pienso en el esfuerzo que estoy haciendo y que quiero ser un halcón, contó el participante. Una vez el imitador del artista mexicano terminó su interpretación de la canción Caballero, los jurados lo felicitaron por lo que vieron en el escenario, la primera en tomar la palabra fue la actriz manizaleña. ¿Qué posición tan linda? Estabas entre lo pupero y ranchero y lo manejaste divino, estuviste perfecto en la medida, en el coro te fuiste suave, me parece que ese halcón voló alto, estuviste sensual, natural, caminando realmente como un macho, con la mirada y la sonrisa bonita, te salió ese caballero del alma muy bonito, comentó Grisales. Después vimos un momento donde César Escola continuó con sus apreciaciones y solo le criticó el color del cabello, cual tildo desagerado, esto no le gustó mucho a la actriz, que inmediatamente comentó, vea mi amor, no me importa las canas, estuviste divino. Después de la intervención de Pipe Bueno, Amparo Grisales no se aguantó y sorprendió al imitador con un pedido especial, yo quiero ver al halcón en el escenario, le dijo, lo va a hacer en pelotar o qué, preguntó Pipe Bueno, sí lo voy a hacer en pelotar, él tiene un halcón pintadito, muestra el halcón, pidió Carlos Calero, es en el pecho o en la espalda, preguntó Escola, en la espalda, contestó el participante, Vicente Fernández comenzó a quitarse las prendas superiores y allí intervino Amparo Grisales para hablar de la cantidad de ropa que tenía puesta el imitador, eso es como pelar una alcachofa, yo le ayudo si quiere que todas las gocen también porque yo las veo muy eufóricas, mencionó el jurado. Al ver el tatuaje en la espalda del imitador, la actriz se emocionó y soltó una sonrisa pícara, bien, y abotónense rápido porque o si no, más bien lo mando a que le pongan a hacer abdominales, dijo segundos después. Bueno, ¿ustedes qué opinan de esta actitud? Déjenmelo saber en los comentarios.